Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y ahora les traigo este videito de un día conmigo Acompáñenme a un día conmigo, miren tengo que doblar esta ropa que ayer la lavé Tengo que doblarla y decirles que de la ropa aquella, de la paca aquella, me agarré esta camisa Yo no sé por qué me la agarré, pero yo me la agarré Y ya se la voy a enseñar, pero es bien chiva, me gustó por este corazoncito Y entonces ahorita vamos a empezar a doblar esta ropita Esta ropita no es mucha, la vamos a doblar porque no le grabé desde que me desperté Que ya ordené la cama, ya se ha ordenado el cuarto Pero ahorita les quise grabar ordenando esta ropita Y luego que comemos, todo eso, así que cuando ya me bañe, porque ando chúcar, me he bañado Y eso, y miren mi pelo, ya se está haciendo colocho Es que casi ya no me lo plancho Entonces por eso, así que ahorita vamos a empezar a doblar esta ropita Fíjense que este volado es para una chichona y una persona más gordita que yo Porque me queda flojito Pero está bonito mi traje Así queda Pues eso Si ven esa ropa allí, miren Está desordenada por bastante porque hay cobijas Entonces por eso Pero ahorita sí vamos a empezar a doblar esta ropita Vamos a empezar Miren si yo no me la amarro, cómo me queda El soporte Pero a mí me gustó el estilo y todo Esto creo que se lo voy a dejar en cámara rápida Creo yo, aún no lo sé Bueno pues sí, le voy a dejar esta toma en cámara rápida Para que ustedes puedan ver Y pues el video no sea tan largo Entonces estaba ahí doblando la ropa Y pues ahora entró la ropa gente Yo ni me había dado cuenta Y cuando entró al cuarto Ya estaba la ropa ahí tirada Entonces dije yo Es mi momento de doblar la ropa Y pues allí estaba clasificando las camisas Porque yo siempre pongo las camisas en ganchito gente Y los chores pues aparte Y los chores de cada quien Y pues eso Y pues gracias Porque ya casi vamos a ser Trece mil Trece mil personitas Que están suscritas a mi canal Y que siempre me están apoyando Y pues a lo mejor No miran casi mis videos Porque Trabajan muchas Personas trabajan pues Y no les queda tiempo Pero gracias ahí por apoyarme Al suscribirse Y eso gente Así que sigan viendo Sigan viendo Cómo dobla ahí la ropa Así que muchas gracias A todas las personitas Por el apoyo Y el aprecio Que le tienen a uno Y pues Invitarlos A que si no están suscritos Se suscriban Bueno Aquí tenemos ya La ropita dobladita Y pues las camisetas Las camisas estas Las pongo en gancho Por eso no la doblé Y pues ahorita Lo vamos a acomodar Pues ahorita Se llegó la hora Del almuerzo Y pues hice un rico Chaumin Y pues frijolitos Y tortilla Súper delicioso Entonces Allí está mi esposo Miren Hablando Y comiendo Pero quedaron Bueno Me quedó súper rico El chaumin Bueno Ya ratitos Terminamos de almorzar Y pues ahorita Vamos a la bañación Ahí está Joran Entonces Almorzamos Un rico Chaumin Con frijolitos Y tortillita Y juguito Entonces Ahorita ya es hora De bañarnos Miren Miren la calidad De mi teléfono Entonces ahorita Nos vamos a bañar Lleando El pelo No me lo voy a lavar Porque me lo lave Y hiera Así que Acompáñennos A bañarnos Y pues ahorita Vamos a proceder A lavar Miren Unos zapatitos Porque teníamos Zapatos Chocosos Ahí con mi esposo Entonces yo dije Voy a Ponerme a lavar Zapatitos Así que Ahorita vamos A empezar A lavarlos Solo miren 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 Este zapato Este ya está limpito Solo me falta De aquí un poquito Pero miren Es que Joran Esto los ocupa Cuando salimos A caminar Y miren Estos voladitos Se los tengo Que quitar Estos voladitos Así que ahorita Vamos a lavar Este otro Y este así Se ha quedado Gente Ya están curtiditos Aquí vamos Ya con los zapatitos Y pues Vamos a ver Por donde los tendemos Y un dato Gente Porque a los hombres Se les olvidan Sacar Los calcetines Ahí viene Un cor negrito En los zapatos De Joran Estaban Aquí Los llevo ya Lavaditos Bueno Y así quedaron Los zapatos No sé Si solo soy yo Pero yo Una vez Me pongo Los zapatos Y ya Tengo que Lavarlos Entonces Tenía día De no lavar Y me puse A lavarlos Bueno Pues gente Antes de bañarme Porque ya Casi me voy a bañar Quiero Miren Que les mentí Porque cuando Creo que les dije Que me iba a bañar Esto Es como Como pan Yo les dije Les dije Que me iba a bañar Pero me puse A lavar los zapatos Y pues Ahorita Lo que voy a hacer Es ordenar Estos zapatos Gente Porque Tengo un solo Desorden Y a mi Me cae mal El desorden Y pues ya no les pude Grabar en la mañanita Cuando estaba Haciendo la limpieza Pero voy a ordenar Medio el cuarto Porque ya lo miro Todo desordenado Y eso no me gusta No me gusta Así que Ahorita vamos A ordenar Estos zapatos Miren como están Estos zapatos Así que Los vamos a ordenar Bueno pues Vamos a proceder Gente Porque Yo aquí tengo Zapatos Sandalias Jeans De todo Botas Bueno Solo voy a ordenar Los que están Desordenados Miren Que Ustedes saben Que Chati Compró estos bolados Y pues ahí están Me los puse En mis zapatos Así por la claridad Miren Les voy a enseñar Estas son las dos paredes Sandalias Y esas altitas Y esto Y pues aquí Este par de Tenis Esto y esto Yo no tengo Muchos zapatos Miren Miren Así quedaron Gente Y pues ahorita Vamos a A ordenar Aquí Miren Este tocador Miren Esta short Esta otra Voladito Entonces Miren la cama Ay no Todo desordenado Ahora no está Estoy yo sola aquí Y pues antes de irme a bañar Quiero dejar ordenado Pues No me gusta que esté Desordenado Aquí Esta es una carterita Mi camisa de Selena Yo siento que un ratito Me la puse Y pues Que aguanto otra puesta Porque Nomás me la puse Como una hora O dos horitas Y pues me la quité Entonces siento que está limpio Este chorro Lo que vamos a limpiar Pero igual Lo voy a poner allá Aquí En la ropa sucia Este chorro Lo voy a guardar Porque nos puede servir Para algo Bueno Voy a echar aquí La camisa La verdad Mejor Este chorro Es para dormir Y pues Lo vamos a guardar aquí Porque yo aquí Tengo Una ropita Vamos a tomar agua Y pues Vamos a Sacudir la cama Y ordenarla aquí Aquí Está ordenando Ya la camita Gente Es que La cama Cada rato Está ya Igual Siempre Patas arriba Así que Ahí estaba volviendo Y pues Hasta ganchos Habían en la cama Gente Ganchos Y de todo Entonces Ahorita Vamos a sacudir La camita Ya Porque uno Siempre Siempre Tiene que sacudir Ahí su camita Para dormir Bien Bien Rico Pues por aquí Nos quedó así Miren Ahí tengo el agua Y eso Entonces No quise quitar eso Miren Qué gran diferencia Así quedó Esto Así quedaron Los zapatitos Ya ordenaditos No estaban Tan desordenados A como Yo pensé Que estaban Pero Si es como Que quería Medio ordenarlos Y miren Que se nos cayó El cuadro Se nos cayó El cuadro De aquí Y pues Porque nosotros Lo teníamos Con tiro Doble cara La verdad Se nos cayó Y Joran No pegó Aquí Pero yo siento Que en cualquier Momento Se nos puede Caer Y aquí Ah es lo que Yo remodelé Aquí El muñeco Lo tenía aquí Y lo pasé Para allá Y miren La camita Así quedó Y pues Me gusta Mantener así Miren Miren Joran Donde Deja la toalla Y miren Era mucha ropa Sino que Siempre Siempre Sal por otra Así que ahorita Nos vamos a ir A bañar Y le trabo Ya cuando me esté Alistando Cuando ya esté Cambiadita Y me haga Mi rutina De carita Y eso Gente Miren Gente Que me probé Esta La voladita Que les dije La camisa Queda así Bien descubierta De aquí atrás Todo el brasil Se me mira Es que estas voladas Creo que se ponen Sin brasier Y pues Se me fue La lonja Y me mira Pues solo me la quise Probar Porque me gustan Los corazoncitos Que trae Y Decirles Que vamos a barrer Vamos a barrer El cuartito Porque está choco No es que esté sucio Sino que está polvoso Y pues Se lo vamos a barrer Vamos a barrer Por aquí Y Como ya me bañé Miren que no voy a entrar Con esta camisa Solo que les quería mostrar Que veis este El diseño De amarrármela Así Para que quede Como más larguita Vamos a mover Un poquito Y hago unos ganchitos Aquí porque Siempre que me baño Gente Me pongo ganchitos Para no mojarme El pelo De enfrente Así que Ahorita voy a terminar De barrer Gente Y cuando ya termine Les voy a enseñar Lo que me hago En la carita Porque aún no me lo he hecho Gente Siempre Siempre Que yo le voy a grabar Algún video Me pega el solazo En la cara Pero bueno Ahorita me voy a poner Este ganchito blanco Para mostrarles Lo que me voy a hacer Que lo primero Va a ser Siempre Siempre Lo primero Es limpiarse Una la carita Aunque ya la ande Limpia Pero como yo He sudado Entonces me tengo Que limpiar la carita No me quiero ver así Vaya Aquí nos vamos A ver mejor Es que no me miro Bien Fíjense que Tenía otra cremita Que era larguita Y me recuerdo Que la había metido Aquí Y no sé Donde la metí Al final No la he encontrado Vamos a echar Esta lociencita Que me la regalaron Una persona Muy importante Y pues miren No voy a andar Con esta camisa Me voy a poner Esta moradita Que tenía Allí en la cama Con esta voy a andar Pero ahorita Me he puesto esta Solo para enseñárselas Como me queda Viéndome los ojos No Demasiado 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 Mal Me quedo Me quedo Aquí Grabarles Aquí Siento que No se tiene que Masajear la carita Así 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 Bueno Este más que todo Como para Caritas reseca Esta nivea Creo que es para Caritas resecas Y pues yo soy Un poco reseca Gente Pero Le digo a Joran Que como él Es cara grasosa No se puede echar Porque o sea Hay piel reseca Piel grasa O piel Como se le dice No se pues Pero él es de la otra piel Entonces no se puede echar esto Porque esto hace como que Se le alboroten las esponillas Algo así No entiendo Entonces por eso Ya no se siguió echando Y ahora pues tengo ganas De echarme base Que está pasando conmigo Pero Si Tengo ganas Echarme base Así que nos vamos a echar base Y nos vamos a maquillar Y todo Y cuando ya estemos Bien pintaditas Le voy a grabar Así quedó la base Miren que casi Ni se nota la base Porque vi un Hat Hat Creo que se le dice Que no se echa la base aquí Luego en toda la esponjita La disuelve así Luego solo le paso la cara Y queda bien bonita la carita Pues Miren que así quedamos Hermosísimas Y pues Le voy a grabar Ya hasta la noche Que estemos cenando Para terminarles Este videito De un día conmigo Pues No se que vamos a hacer Más de otro ratito Aquí en la casa Y pues No se si se lo voy a grabar Pero Este es un día Conmigo Miren que ya me cambió La camisita Y nos vamos a echar Lusión Me gusta Me gusta Que feo Que feo se me hace el ojo Porque A mi todavía me falta Ay no Que feo se me hace el ojo Porque a mi todavía me falta Hacer la cena Pero Allí mi esposo Les hizo la receta Súper deliciosa De Fresas en crema Cremas en fresa Fresas en crema No se Pero Miren Está súper deliciosa Me salió amarguita La fresa Entonces Yo lo metí en el refe Porque a mi me gusta Aladito Y está súper rico Ahí les va a quedar La descripción En la descripción Al canal De ese muchacho Guapo Precioso Lindo Hermoso Bellísimo ¿Verdad que sí? Es lindo Guapo Hermoso Bello Ahí les va a quedar La descripción De él Para que se vayan A suscribir Y vayan a ver Esta recetita De Cómo hizo esta cremita Que ha quedado Súper Súper buena La verdad Y pues ahorita Me voy a terminar esto Y Le voy a grabar Ya cuando Esté haciendo La cena Gente Gente Ahorita Ya está De noche Y pues Se ha llegado La hora De dar Una manita De gato A la cocina Porque Aquí limpiamos Dos días O un día Dejamos limpiar Y siempre Siempre Mantén así Gente Siempre Pues Se ensucia Súper ligerito Pero siempre Limpia Y pues Ahora que ya Está finalizado El día Voy a limpiar Y después Voy a cocinar Y después Voy a cocinar Pero ya En la cena Ya no se Se ensucia Ni en la mañana Solo el almuerzo Que ya Pero Ahora estamos A la hora Aquí viene La cocinita Miren que Aquí tengo esto Que esto por alto No lo voy a lavar Pero A ver No lo voy a lavar Lo que tienen arriba Porque lo lavé Ayer Ayer Y allá Esto porque Se la terminan de allí Y también Que yo me empecia Y porque No cuesta Ponernos Pero cuando le damos Le damos la limpieza Que es toda la limpieza De la cocina Hasta aquí El oro Y todo Con el lado Pues si Yo como nunca He lavado Una cocina Yo decía Hasta los quemadores Se lavan Yo me asombré Porque esto Se hace negro Y no lo damos Y pues aquel día Alguien Antier Creo que yo la lavé Y antier Estaba Que hasta se le había Pegado esto Con el Poladito de hierro Me tocó hacerlo Y no se arruina Gente No queda como fea Pues la cocina Porque Tu mamá Se le habla Y yo me dijo Pase ¿Cómo se llama? El macor de alambre Ah Aquí encima Sí Yo no para la reposada Yo te dije Aquí la voy dejando Pero ya la he echado Aquí No hay que salir 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 Miren que esta cocina Ya tiene quizás Como Dos años casi Dos años casi Y todavía le sirven Los chisperos Algunos A veces Si A veces si cuesta Que encienda Pero Desde cuando Uno compra La cocina Allá en la comercial Le dicen Los chisperos No son para siempre Le dicen Para ver un punto Que ya no Ya no le van a servir Vale Pero Este ya funcionan Todavía algunos Bueno Solo esta Que falla un poquito Al casa Todo siempre Y pues ¿Nunca has lavado La cocina? No Yo nunca Ay Pero cuando Eramos muy bien Me decías Yo hago de todo Mentiras 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 No No sabía Yo O sea Yo siento que Si me pusieran Sí la lavaba Pero Nunca me han puesto Digamos Porque tampoco Es lo difícil Es tan difícil Que se diga No se acababa ¿No? Y yo Me Brighte Pues yo así Solo le voy a bajar Venir esto medio y pues se puede agarrar ya más que todo cuando ya esté limpia la cocinita porque después de que esté limpia vamos a hacer la cena para que ustedes vean que vamos a hacer la cena y pues ahorita vamos a seguir lavando ahorita gente ya hice la cena y ya limpie la cocina pudieron ver miren ya está limpio y pues ya hice la cena y me hice frijolito licuado y para mí hice chorizos y él quería salchichas así que salchicha le hice a él y de aquí le voy a dar la mitad a él por si quiere doy la mitad entonces ahorita vamos a cenar gente provechito y yo hasta acá le puedo dejar este videíto de un día conmigo espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video bye